También por acá algo triste sobre los incendios forestales que suceden en Cuenca porque Cuenca cuida sus bosques es la campaña que emprendió la Municipalidad de Cuenca a través de la Dirección de Gestión de Riesgos y que es parte del plan de contingencia ante los constantes incendios forestales. El objetivo principal es articular con las instituciones competentes en temas de prevención, combate y efectos posteriores. La iniciativa además se difundirá tanto en redes sociales y a través de charlas en las distintas parroquias rurales del Cantón. Veamos más a continuación. Los incendios forestales son un problema persistente en Cuenca. Durante los dos últimos años, más de 1.200 hectáreas de bosque fueron afectados por el fuego, de acuerdo con la información de la Coordinación de Monitereo y Seguimiento de la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio de Cuenca. Este año 2021 de lo que vamos, tenemos alrededor de 85 hectáreas más o menos afectadas a lo que va de este año y la parroquia con mayor afectación o incidencia de los mismos ha sido la parroquia checa con 75 hectáreas afectadas. Entonces, esta campaña está enfocada a la prevención de los incendios forestales. Parte de la campaña es difundirla a través de redes sociales con mensajes preventivos, los cuales permitirá que se maneje un solo lenguaje para llegar a más ciudadanos. Estamos en la fase de mitigación en donde tenemos el trabajo de la campaña de incendios forestales por redes sociales y en territorio. ¿Por qué en redes sociales? Porque también podemos llegar a cierto grupo etario con los mensajes de prevención, qué es lo que no debemos hacer, los consejos, qué es lo que podemos hacer, cómo reportamos un incendio forestal, inclusive cuáles serían las consecuencias de iniciar un incendio forestal. Además, en conjunto con los gobiernos parroquiales, se prepara un cronograma de capacitación en los distintos territorios. En el territorio estamos trabajando con los GATS parroquiales en la conformación de los COPAES y obviamente a través de ellos también llegar a la población con los mensajes de prevención y entendemos que en la zona rural hay una mayor cantidad de incidencia debido a las quemas agrícolas que se hacen. Se han sumado a la campaña la Prefectura de la SUAI, Ministerio del Ambiente, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y la Policía Nacional, con quienes se coordinan las actividades para dar el fortalecimiento entre las instituciones y de esta manera prevenir y dar atención oportuna en caso de incendios forestales.